Hola a las manos creativas, ¿cómo están? Espero que muy bien, pues hoy tenemos día de cumpleaños, así que acompáñame a hacer un montón de cosas divertidas para celebrar el cumpleaños de mi hijo. ¿Qué les parece si iniciamos por convertir? Este material se le llama foam y vamos a usar dos de estos para convertirlos en un pastel. Utilicé dos bolas de foam, varias planchas de foamy o goma eva, pegamento y tijeras. Adicional también utilicé algunas máquinas de corte, pero eso lo dejamos para las jefas Cricut. ¡Listo! Ahora, con un montón de hojas y una impresora, vamos a crear el fondo de la decoración de este cumpleaños hecho en casa. Será como armar un rompecabezas, así que voy a necesitar mucha paciencia y ayuda para cortar los bordes del papel. Para unir, estoy usando cinta adhesiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ¿Quién diría que esto lo hicimos solamente con muchas hojas? Este super letrero, que luego de haber dibujado todo esto... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora acompáñame a hacer los mini toppers para esta decoración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!